Pepe, ¿y vos en cancha? Bueno, sí, la idea un poco es castigar ayudas defensivas que pueda haber, dada la tensión que genera Manu, Carlos, Luis, muchas veces nos sueltan a los bases para ir a doblar a algunos jugadores, entonces nosotros tenemos que estar listos para tomar buenos tiros con tranquilidad e intentar hacerles daño en esas situaciones. Sí, porque además sos una mano más para la puntería de afuera, porque vos sabés que si no hay puntería de afuera se hunden y los grandotes no la agarran. Sí, aparte si no podemos meter algunos tiros de afuera se cierran todos, no solo para los grandes sino para las penetraciones de Manu, de Carlos, así que es importante que cuando tengamos esas opciones aprovecharlas. Una más, se notó ayer fundamentalmente en el último cuarto lo que se dice en el ambiente, bajaron el culito y los uruguayos no pararon de perder pelota, ¿esto ya está instalado? Bueno, intentamos eso, marcar un nivel defensivo alto que nos haga sentir bien y que cuando vos estás defendiendo bien sabés que te da mucha confianza adelante, ¿no? Entonces, un punto clave para nosotros es eso, iniciar bien, un nivel alto defensivo, acostumbrar a los rivales, acostumbrar a los árbitros que vean que somos un equipo que defensivamente juega al límite y bueno, un poco esa es la idea, ¿no? Se está notando, te felicito. Pablo, ¿qué ves de diferente del rival de mañana de Puerto Rico con relación a los que ya jugaron, ¿no? Uruguay y Paraguay, buenas tardes. Hola. Básicamente creo que sube mucho la calidad individual de los jugadores, ¿no? Creo que es un equipo ya con mucho más oficio, jugadores que están en la NBA, jugadores que llevan muchos años jugando estos torneos y bueno, son un equipo de los que vienen a buscar esa clasificación, así que ya mentalmente el nivel sube mucho, ¿no? Bueno, en la media cancha de Puerto Rico, diferente a la que ya enfrentaron, conoces a Barea, conoces a Arroyo, ¿cómo se juega en la base como Pablo Prigioni para enfrentar a un rival de esas características? Bueno, yo creo que nosotros no tenemos que variar mucho nuestro juego, tenemos que hacer lo que sabemos hacer, intentar hacerlo lo mejor posible y defensivamente limitar un poco el protagonismo de estos dos jugadores, ¿no? Como Barea y Arroyo, que son los que un poco manejan el juego de Puerto Rico. Pablo, la relación con la gente, ¿cómo lo viviste? Lo hablábamos en la previa, era un torneo muy especial esto de jugar en Argentina. Bueno, yo creo que la gente está volcada con el equipo, ya lo demostró el primer partido, lo mostró el segundo, ojalá que podamos nosotros desde la cancha devolverles todo lo que nos están dando y, bueno, tenemos que ir con tranquilidad porque queda mucho torneo y la parte más difícil está por venir y, bueno, yo pienso que en conjunto, ¿no?, entre ellos y ellos fuera, nosotros dentro, tenemos que hacernos muy fuertes para cuando lleguen los momentos decisivos, ¿no? ¿Estás pudiendo disfrutar esta relación con la gente en tu primer torneo oficial aquí en el país? Sí, sí, intento eso, pero bueno, cuando uno ya está dentro del torneo está un poco con los dientes apretados, ¿no?, pensando en jugar, en competir, en hacer lo mejor posible. Yo creo que cuando más se disfruta es cuando el torneo acaba, sobre todo si se consigue el objetivo. Gracias, Pablo.